A ver, Milú, Milú ¿Quién es esto? Las jirafitas, corre ¡Cuela! ¡Es que es muy guapo! ¡Que no! ¡La cámara no! A ver, cojo el bicho este Corre Enseñale tu barriga Llena de suero ¡Mira qué barrigota! ¡Mira qué barrigota! ¡Qué niño! ¡Qué niño guapo! ¡Qué niño más guapo! ¡Ahora era un podenco! ¡Ahora un posterié! ¡Eres un chuchito! ¡Qué tranquilo! ¡Milú! 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 ¿Y la hada? ¡Hada! ¿Y esa oreja? ¿Y esa orejota? ¿Me enfadó? ¿Te enfadas? ¡Milú! ¡Oye! 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 Gracias.